Bueno, en el caso de Santa Lucía ya está resolviendo el Poder Judicial, declarando improcedentes los amparos, porque legalmente no hay sustento, son mecanismos que se están utilizando para detener la obra con propósitos políticos, no hay fundamento legal porque no existe una causa que justifique el que se pueda detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, no hay motivo ni razón para eso. Entonces, estamos esperando que el Poder Judicial concluya. Ha habido una demora por estos amparos, pero estamos haciendo todo de acuerdo al marco legal, no alterando lo que está establecido en la Constitución, en las leyes, garantizando los derechos de todos los ciudadanos y que la autoridad judicial decida, resuelva, lo único que estamos pidiéndoles es que lo hagan de manera pronta y expedita, porque así lo requiere la obra. En el caso del Tren Maya no hay problemas, tocó madera, pero no ha habido ningún problema. Es algo que decidieron nuestros adversarios. Yo creo que de manera equivocada yo los llamo a que reflexionen, esas no son formas de oponerse a nuestro gobierno, porque se afecta a los ciudadanos, se afecta a todos. Y no hay razón, están actuando como rebeldes sin causa. Entonces, lo de los amparos no van a prosperar por ese hecho. Hay quienes dicen no al Tren Maya y no conocen, lo digo de manera respetuosa, por dónde va el Tren Maya. Es la vía que ya existe hacia el sureste.